Oh fuente de vida insondable y misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste desde el corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia que el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por vosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, todo poderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padre, padeció bajo el poder de Concio Pilato, fue crucificado, fue muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todo poderoso. Desde allí a venir, juzgar a los muertos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los del mundo entero. Por su dolorosa canción, el misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa canción, el misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa canción, el misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa canción, el misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa canción, el misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa canción, el misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa canción, el misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa canción, el misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa canción, el misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa canción, el misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa canción, el misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa canción, el misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa canción, el misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa canción, el misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa canción, el misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa canción, el misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa canción, el misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa canción, el misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa canción, el misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa canción, el misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa canción, el misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa canción, el misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa canción, el misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa canción, el misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa canción, el misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión y la misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión y la misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión y la misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión y la misericordia de nosotros y la misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión y la misericordia de nosotros y la misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión y la misericordia de nosotros y el mundo entero Padre eterno y la misericordia de nuestro Señor y la misericordia de nuestro Señor como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, es misericordia de nosotros siempre entero. Por su dolorosa pasión, es misericordia de nosotros siempre el mundo entero. Por su dolorosa pasión, es misericordia de nosotros siempre el mundo entero. Por su dolorosa pasión, es misericordia de nosotros siempre el mundo entero. Por su dolorosa pasión, es misericordia de nosotros siempre el mundo entero. Por su dolorosa pasión, es misericordia de nosotros siempre el mundo entero. Por su dolorosa pasión, es misericordia de nosotros siempre el mundo entero. Por su dolorosa pasión, es misericordia de nosotros siempre el mundo entero. Por su dolorosa pasión, es misericordia de nosotros siempre el mundo entero. Por su dolorosa pasión, es misericordia de nosotros siempre el mundo entero. Por su dolorosa pasión, es misericordia de nosotros siempre el mundo entero. De mis otros haiegen y quePro. Por su dolorosa pasión, es misericordia de nosotros siempre el mundo entero. Por su dolorosa pasión, es misericordia de nosotros siempre el mundo entero. Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven desde el corte de nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven desde el corte de nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven desde el corte de nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven desde el corte de nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven desde el corte de nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven desde el corte de nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven desde el corte de nosotros y en el mundo entero. ven desde el corte de nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven desde el corte de nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven desde el corte de nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven desde el corte de nosotros y en el mundo entero. Santo Dios, santo Dios, santo inmortal, santo inmortal, ten piedad de nosotros y en el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo fuerte, santo inmortal, santo inmortal, ten piedad de nosotros y en el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, santo inmortal, Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inalentable, vuelve a nosotros tu mirada hermosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia en Dios. Oración a la divina misericordia, oh Dios de gran misericordia, bondad infinita, hoy toda la humanidad clama desde el abismo de su miseria a tu misericordia, a tu compasión. Oh Dios, invita con la potente voz de la miseria, Dios indulgente, no rechaces la oración de los desterrados de esta tierra, Oh Señor, bondad inconcebible, que conoces perfectamente nuestra miseria, y sabes que con nuestras propias fuerzas no podemos ascender hasta ti. Te imploramos, anticipa nuestra gracia y multiplica incesantemente tu misericordia en nosotros, para que cumplamos fielmente tu santa voluntad a lo largo de nuestras vidas y a la hora de la muerte. Que la omnipotencia de tu misericordia nos proteja de las flechas de los enemigos de nuestra salvación, para que con confianza como tus hijos, esperemos tu última venida, ese día que conoces solo tú. Y a pesar de toda nuestra misericordia, esperamos recibir todo lo que Jesús nos ha prometido, porque Jesús es nuestra esperanza, a través de su corazón misericordioso, como a través de una puerta abierta entramos en el cielo. Vamos a ofrecer una salve a nuestra madre, por todos nuestros enfermos que se encuentran en nosotros, tales enfermos del alma y del cuerpo, todos los que se encuentran en sus hogares. También vamos a pedir a nuestra madre, interceda por cada uno de ellos, diciendo, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos viviendo y llorando en ese valle de lágrimas. Era pues, señora, con la nuestra. Vuelve a nosotros esos dos ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las milagracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alma de Cristo, santificamos. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, agua en el costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, vivo en Jesús, oye. Dentro de tus llagas, esconde. No permitas que me aparte de ti, del enemigo malo de fiebre. En la hora de mi muerte, llama y mándame ir a ti, para que con tu santo te alabo en pocos siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende ellos el fuego de tu amor. Envide al Señor tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la paz de la tierra. Oh, Dios, que has destruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu. Y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el cielo y en la tierra sea para siempre alabado. En el cielo y en la tierra sea para siempre alabado. En el cielo y en la tierra sea para siempre alabado. Santísimo Sacramento, Hijo del Eterno Padre, ábrenos la luz del entendimiento para que nuestra alma se salve. Oh Padre del Cielo, admirable y dulcísimo alimento. Tú eres la vida del hombre y la salud del Eterno. Ave María Purísima. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santificanos. Que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento, del altar, sea por siempre bendito y alabado. Ave María Purísima, la oración a la Divina Misericordia que se ha terminado. Tengo las gracias a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, hermanos. La oración a la Divina Misericordia 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 divina, más sublime que los cielos, fuente de milagros y maravillas. Con los rayos de tu luz, tráenos la esperanza de una vida nueva. Con la llama de tu amor, húntelos las venas en tu Divino Corazón. Oh Divina Misericordia, luz sanadora que penetra mi alma, tú eres la hoguera que da calor a mi vida. Oh rayos benditos, que brotan de las entrañas más profundas del Divino Corazón de mi Jesús. Consuélame en tu gracia. Oh amor eterno, oh bondad infinita, te adoro y te amo. Hoy suplico tu misericordia, pues mi alma tiene sed de ti. Envuélvenos con verdura y danos la paz que nuestra vida incluye. Jesús, Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío, Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío, en vos confío, en vos confío. En tu divina presencia, en jesús misericordioso, venimos todos Tus hijos, confiados en tu grandeza. Aurora en resplandeciente, rayos de amor infiel, ¡Gracias por ver el video! 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 aquí Amén. 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 Amén.